Este domingo 20 de noviembre se llevará a cabo el cierre de esta puerta en la Catedral de San Isidro de El General. Comenzarán a las cuatro y media de la tarde con una pequeña peregrinación que saldrá desde el Templo El Calvario y luego llegarán a la Catedral donde será la Eucaristía a las seis de la tarde, la cual será consagrada entre el Obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero y el Juro Parro con Luis Picado. Es el final ya, el fin de este año jubilar de la misericordia. Nosotros celebraremos la Eucaristía y cerraremos la puerta en el sentido de que así como se abre, así también se cierra para indicar el inicio del año jubilar y indicar su conclusión. A partir de ese momento ya no se puede ganar la indulgencia plenaria que se ganaba durante el año. ¿Por qué? Porque ya precisamente lo dimos por terminado. Dios con una Eucaristía solemne, digamos así, vamos a tenerlo este domingo a las seis de la tarde. El jubileo de la misericordia se celebró durante el año santo extraordinario que comenzó el 8 de diciembre de 2015 y que concluirá este domingo para acelerar el 50 aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. El Papa lo dedicó a la misericordia, que es un año jubilar, es un año especial que la Iglesia establece para que los fieles, todos los creyentes tengan acceso a la gracia de Dios, a una gracia abundante que se da por medio de llenar ciertas condiciones o ciertos requisitos, se concede el perdón de las culpas. Se busca profundizar en su implementación y situar en un lugar central la divina misericordia con el fortalecimiento de la confesión. No es lo mismo que el sacramento de la confesión que es para el perdón de los pecados, no. Esto es para el perdón o más bien remisión de las culpas que uno merece por sus pecados. El pecado queda perdonado a través del sacramento de la reconciliación. Pero el jubileo es para obtener gracias especiales que nos ayudan a la remisión de nuestras culpas por los pecados. En la diócesis hacen un llamado a la población para que participen de esta actividad.